Hola amigos que tal como estan? Soy su amigo Alejandro Ibar y estamos nuevamente aqui con todos ustedes en esta vez para enseñarles algo muy especial, algo un poco la verdad unico y algo que no se habia visto bueno creo yo que no se habia visto antes en esta clase de instrumentos como es una viguela mexicana quiero contarles un poquito de la historia de esta madera porque es una madera unica quiero informarles de que pues un poco la historia de como llego esta madera a mis manos bueno en principio pues quiero decirles que esta madera se llama jacaranda de Brasil por muchos años estuvo considerada como la mejor madera del mundo porque se dice que estuvieron hechos los mejores instrumentos con esta madera tal es asi que hubo una tala masiva de este arbol maravilloso y pues llegaron al tiempo en el año 94 lo llegaron a prohibir y ya no se pudo conseguir esta madera para poder hacer instrumentos esta madera es muy especial yo ahora trabajando me doy cuenta porque es especial porque el aroma que tiene esta madera es un aroma a chocolate un aroma a vainilla un aroma dulce un aroma muy muy bonito y la verdad yo nunca habia hecho un instrumento con esta madera porque si quiero decirles que esta madera es costosa y realmente las personas que se animan a hacer un instrumento con esta madera pues es algo que quiere tener unico y pues yo estuve muy dispuesto a y tambien una gran responsabilidad de poder hacer esta madera no sabia como iba a reaccionar la madera en el momento que se meta el calor para doblar los aros y la verdad si me daba un poquito de miedo porque si imaginan ustedes tener esta madera y luego echar a perder pues la verdad que si era para mi un poco de tensión ya no tanto por el precio sino por lo especial y lo unico de esta madera como llega a mi esta madera amigos esta madera de jacaranda pues como ustedes saben pues aqui yo me dedico a desde hace mucho tiempo a la construcción de esto de guitarras y pues con un amigo en donde un amigo luthier en donde ya el se jubilo pues obviamente el tenia madera cortada de hace muchos años cuando todavia no se prohibia pues esta madera se juntaron tres o cuatro luthiers y compraron unos tablones y bueno cada uno se dividio sus partes y pues a mi amigo le toco una parte un lote y pues el fue lo que se quedo con esa madera y esta madera tiene aproximadamente según lo que me conto el en su taller pues de 15 a 20 años y entonces tal es asi esta madera tan especial que dije wow si una madera de tantos años pues no se como vaya a reaccionar no se si esta quebradiza pues la verdad que fue un reto para mi poder hacer un instrumento pero acepte con todo gusto y aqui les presento pues esta 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 joya realmente hemos querido tener unos detalles de los filetes de arce y la persona que me pidio este instrumento pues queria que todo vaya a juego con su boca en concha algo muy discreto el puente de palo santo de la india su sobre cabeza es palo santo de madagascar y algo tambien muy bonito y muy especial que yo les sugeri ya que ibamos a hacer un instrumento de esta magnitud es poder hacer una un mango fíjense amigos con esta calidad un mango que tambien proviene desde Brasil y es arce digo perdon cedro rizado cedro de Brasil rizado se parece mucho al arce por eso por su flama y estas maderas son especiales no siempre se puede uno llegar a tener en disposicion de estas maderas para poder trabajar porque pues son maderas son maderas unicas que no siempre las hay y bueno quisimos ya que pues tenia toda la madera especial poner el clavijero tambien un clavijero pues que vaya acorde no con la calidad del instrumento un diapason de ébano la sobre cabeza el adorno de la culata todo todo va a juego con lo que es la yarda de la tapa y la verdad que ha sido una como les comento una gran responsabilidad porque porque tener un instrumento de esta magnitud realmente es muy muy bonito el sonido que da entonces yo le habia sugerido a la persona que me que tenia unas cuantas tapas de abeto aleman de hace 15 años igual secas tambien les quiero platicar sobre el origen de esta tapa esta tapa es una tapa de abeto aleman en donde en los depósitos que nosotros vamos a adquirir estas maderas realmente no lo suelen tener con tantos años pero hay cosas excepcionales que de repente pues obviamente lo tienen ellos separado para cosas especiales y tal es asi que yo pude comprar una serie de tapas con muchisimos años y como sabemos que tiene tantos años como yo puedo decir que tiene 5, 10, 15 años el trabajar la madera en la experiencia de tener el tacto del serrín de como esta la madera tan seca pues te da ya la garantia de que el instrumento esta completamente la madera esta completamente seca luego aparte pues con las referencias que ellos tienen los años que se van marcando pues lo corroboran de que son maderas con muchos años secas demasiado viejas como ustedes saben manejo varias calidades manejo de calidad estándar de calidad master y master concert este es el nivel mas alto que yo puedo llegar a tener pero porque es master concert este instrumento no es por la madera no es por la tapa que viene siendo una madera muy especial lo que le hace master concert a este instrumento es la estructura que tiene la tapa interior es una serie por como ya se darán cuenta no puedo revelar el diseño que lleva por dentro porque obviamente es un diseño que se ha venido elaborando con un poco de mi experiencia y a ser sinceros pues esta estructura yo no la he diseñado lo diseño un ingeniero aeronáutico pero yo quise dar unos matices colocando las barreras de una manera en donde el sonido favorezca para la proyección y para el sonido nada mas que decirles amigos sobre esta sobre esta vihuela que ha sido un proyecto bastante interesante un proyecto único en donde les puedo decir que es una vihuela única construida con esta madera para mi es un placer y un gran orgullo tener este instrumento porque como muchas personas al ser esta madera tan costosa o al ser una madera muy única no todas las personas quieren utilizar para trabajar en una vihuela entonces yo pienso que una vihuela para mi tiene la misma calidad que cualquier otro instrumento de muchísimo de muchísimo y alta calidad el mango es un mango de cedro cedro rizado de brasil toda la madera que lleva esta vihuela es una madera única una madera especial y el sonido de la vihuela de jacaranda pues lo que le hace especial es la estructura master concert esa es la estructura que pues que como les comenté es una estructura que esta hecha y diseñada para que de este tipo de sonido amigos así que bueno les voy a presentar el sonido de este instrumento y espero les guste y sepan a todos los amigos músicos que pues tenemos instrumentos de muy alta calidad y 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